Hola, Ángela. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? ¿Dónde estoy? No has esfuerzo, Ocho, ¿qué te apuestas? Encima viene directo hacia aquí, ¿no? ¿Tienes idea qué es lo que hacen ahí dentro? Nada bueno, seguro. Vi cómo metían en las jaulas. ¿Esa chica está bien? Estuvo más de seis horas expuesta ahí dentro. Tenemos que estar seguros. Nos están ocultando algo. ¿No has visto las cámaras? Las correas no están rotas. ¿Alguien lo ha soldado? ¿Qué preciente es? Encontrarlo antes de que ataque a alguien. Ya tenemos, está subiendo. ¿Qué mejor es todo esto? Usted no estuvo en el edificio, tiene que saberlo. Es claro que esto se les ha ido de las manos, así que déjese de hostias y pida ayuda. Nadie va a entrar a buscarnos. Ya no. ¡Aten! ¡Aten! ¡Ay! ¡Dios! Vamos. ¿Dónde está Angela? Olvídate. Ella ya no puede hacer nada. ¡Ni qué pasa! La situación ha cambiado. A partir de ahora usted puede gastar al mando. Volvemos a casa. ¡Vámonos! 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 Ya conoces las reglas. Esto se acabó. ¡No! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.